Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal amigos En esta ocasión gente, nos encontramos en Island de Roblox Y les quiero mostrar decoraciones, siempre he visto y he notado que hay personas que les gustaría decorar Pero no siempre tenemos la misma creatividad, obviamente cada persona tiene su propia creatividad Su propia cosa, entonces para esto mi amigos, hoy les tengo unos diseñitos aquí bastantes buenos Pero entonces esta vez la decoración va a ser para el puente, para esta parte del puente Yo lo tengo así tal cual, no la tengo mucha decoración pero yo entonces creé este, creé este, creé este del mío y otro por aquí O sea, esto es así, entonces parece, digamos visualmente parecen como feos, como raros Pero ya pueden ver que ustedes esto, o sea, si se dan cuenta, esto aquí es una puta mierda Pero ya cuando lo ve uno en el puente, con el cristalito arriba y todo como colcadito, ya la cosa cambia Entonces, así mismo, quiero que se imaginen como sería esto aquí Entonces, una vez estemos, digamos tengamos nuestro puente, yo calculé mis amigos, yo calculé más o menos Tener por lo menos tres de espacio, ¿no? Tres de espacio, mire, tres de bloquecitos Porque es como que lo esencial como para que quepamos y se vea como bien, ¿no? Y también pues yo soy uno que dos bloques no quepo, entonces lo tengo tres de altura, o sea, tres por tres Entonces, yo creo el marco siempre y ya tengo la decoración, ya después viene la decoración, ¿no? Vea, siempre está el marco y ya por donde yo quepa al menos y ya luego viene la decoración Entonces, este primero lo creé mis amigos, este primero lo creé, este me da una ilusión grande de pronto hacerlo En algún momento de pronto lo va a cambiar y lo va a hacer así Entonces, este tengo el mismo marco, pero acá le tengo, vea, escalera, esta es la escalera y esta es la escalera Acá le tengo dos bloques, otra escalera acá y otra escalera aquí, pran, así ¿Sí ven? Tal cual, entonces aquí escalera, escalera, bloque, bloque y escalera Entonces, todo como que se va uniendo y va formando formas bastante, pues, interesantes se podría decir, ¿no? Esto, ustedes lo pueden unir mis amigos y hacen, por ejemplo, este marco tal cual lo hacen aquí empezando Aquí y pues donde empieza el puente, ¿cierto? Entonces, hay dos opciones, pueden hacer de esta misma forma varias durante el puente Digamos, vea, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, así parece O sea, digamos, así como que hacemos el túnel completo con la decoración que ustedes hayan escogido Algo que les recomiendo mis amigos para que al momento que hagan la decoración Recuerden siempre hacer primero el marco por donde vamos a pasar, que quede funcional, ¿no? Que nada, les quede estorbando y ya luego comienzan a colocar cosas a los alrededores a su gusto Puede ser a su gusto de madera, de bloque, de textura, no sé, ya ahí sí son gustos Y ya les comienza a quedar bastante bien Este, por ejemplo, lo hice solo con escalera Pueden ver que es escalera de piedra y acá hay otra escalera Escalera de, no sé, esta madera cual será, la oscura, esta de roble, esta de abedul Y esto todo es escalera, vea, escaleras, escaleras, acá hay otra escalera hacia acá, otra hacia acá Esta está mirando hacia acá, otra arriba y otra arriba Si ven, tal cual, o sea, todo con escalera y la formita no está mal, ¿cierto? No está mal Entonces, ¿cómo pueden ustedes terminar esto? Pues simplemente cuando ustedes coloquen, por ejemplo, esto aquí Y lo coloquen así, en diferentes posiciones Porque yo, por ejemplo, aquí en esta parte tengo también 3, 3, 3, si ven, de cristal que separa el puente, ¿no? Pero entonces, yo no hice más marcos así porque yo tenía estas uvas Si ustedes llegan a tener algún cultivo aquí Pues, por ejemplo, a mí este puente me está funcionando O sea, es totalmente funcional porque tengo aquí mi cultivo a la vez Pero me quedó bastante decorativo Y pues no es que me vaya a caer ni nada porque esto sí me sostiene Entonces, ahí pueden ver la calidad de la granja que tengo ahí Entonces, ya a este lo expliqué Este también son escaleras y bloques Estos son bloques Esto, esto, esto aquí son bloques Estos son bloques Y esto ya son escaleras que llegan hasta este lado Escalera, escalera Una losa Y otra losa Entonces, queda este huequito Pero obviamente recuerden que lo pueden hacer a su gusto Pueden ver o pueden intentar hacer el mío Este es bastante sencillo Solo coger los troncos Pueden ver que aquí está Yo tengo aquí uno diferente Este es diferente Pero miren como es de sencillo y no se ve mal Obviamente, ahora hay gente que tiene puentes muy bacanos Que para qué les digo que no Pero entonces pueden intentar hacerse uno de estos Era nada más este video para amigos Para mostrarles algunas ideas Algunas cosas Recuerden siempre tratar de pues obviamente unir Por ejemplo, si ustedes tienen esto aquí Este techo tienen que unirlo Ir sacando las escaleras hacia este lado Para unirlo con la otra que tengan acá de esto mismo Y lo van uniendo y uniendo y así se va viendo Pues técnicamente se va a ver súper súper bien Entonces, ahí les dejo mis amigos Las ideas para que puedan hacer sus puentes Tendré más puentes o más cosas que les vaya mostrando cómo decorarlo Como por ejemplo, no sé, este camino Pueden ver ya la diferencia de este camino y esta cosa Que aparte, muchas gracias a la amiga Danushka Que me ayudó a hacer el puentecito aquí Y este camino lo hizo ella sola Y pueden ver la creatividad No está mal Piedra con grava Y así en diferentes partes y eso Sembraron los arbolitos Las rosas Y quedó súper bien O sea, si no O sea, no me digan que no No parece el típico busque Donde vamos a ir a entrar a la casa Que nos van a matar Pero está bien Si me hago entender Entonces, espero les haya gustado mis amigos Espero utilicen alguno de estos modelos Más o menos Se guíen Por lo menos traten de guiarse en un poco ¿No? Ustedes pueden ver De pronto alguno en la mente Ahorita tenga Ah, no, esto yo le pongo acá tal cosa Y ya se me ve mucho mejor Algo así, no sé Entonces Recuerden de guiarse en un poquito Aquí pueden ver que parece Como que hay una cara WTF Pero entonces Espero les haya gustado Mi amigo Like y suscríbanse Si es así Nos vemos Seguen primero que todo Seguen las nalgas Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!